A pesar de que ni Alejandra Rubio ni Carlos Constancia han revelado el sexo del bebé que esperan para el próximo mes de diciembre, todos dábamos por hecho que se trataba de un niño después de que así se filtrase el pasado julio y de que los futuros papás no desmintiesen la noticia. Sin embargo, ha sido el mejor amigo de la colaboradora, Álex Llibaja, quien ha sorprendido con estas declaraciones. De hecho, tengo muchos regalitos para ella. Para el peque. Para las dos. Desvelando en un desliz que el primer nieto de Tere Lucampo sería una niña. Unas declaraciones a las que Alejandra ha reaccionado con sorpresa. Las dos. Ha dicho las dos. O sea, ¿a quién queremos? ¿A los periodistas, a tu mejor amigo? Porque Álex habla así. O sea, que no tiene razón. Manteniendo así el misterio sobre el sexo de su bebé, por lo que por el momento seguimos con la duda de si será niño o niña.